¡Pueblo! ¡Cautice en la orilla! ¡Pueblo! ¡Amiga! ¡El toño, mago! ¡Amiga! VHS Video Historias Sonoridades, una propuesta del Centro de Desarrollo Cultural Moravia y ahora les traemos la historia del Pacífico Montañero, una historia que no se mide en décadas, se mide quizás en siglos, es la historia de las músicas del Pacífico, concretamente afropacífico, puestas en el territorio local. Una historia rica, interesante, contradictoria, en fin, toda una novela, un novelón, ese novelón empieza hace mucho, mucho rato y para ellos empezamos con una canción. Esa es nuestra excusa, un hit pop contemporáneo, más de 20 millones de visitas, este proyecto local hecho en Medellín con influencias afro suena así. Estamos Melos, sí, 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 estamos melos, sí, 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 sí. Se trata de la canción Estamos Melos, se volvió casi un himno, se volvió casi una expresión corriente. En Antioquia de alguna manera están Son Batá, Donkey Rap y Bombi, pero esta es la punta del iceberg de una historia que como decíamos se va mucho más para atrás y detrás de todas estas historias hay procesos interesantísimos en la música de migraciones, de ides y venides. Esa es la razón de esta historia que va a tener un poco de todo, misterio, migración, rap, en fin, de todo Y es la historia de esta migración, gran migración musical que hace parte de los sonidos locales antioqueños actualmente Hibridación y mutación Muy blanco para los negros, muy negro para los blancos, mucho, muy, muy, demasiado, muy Latino para un gringo, muy gringo para un latino, mucho, muy, muy, demasiado, muy Y para ello hay que hablar primero, antes que nada, decir que hemos investigado, llamamos muchos amigos Quemamos teléfono, mensajes, en fin, nos tuvimos que nutrir, nos tuvimos que informar Y ya conocíamos un poco, pero informarnos más directamente con los actores, con los personajes Con esta vibrante música que hace parte del espectro local antioqueño Es una música que está aquí ya hace bastante, bastante, bastante tiempo Y para arrancar hay que decir que afro, cuando decimos afro, es un término muy diverso Significa muchas cosas, afrocolombiano, afroantioqueño, afronautas En fin, hay muchas, muchas cosas, son experiencias todas diversas Son experiencias a veces individuales que llegan todas a una ciudad A una ciudad como Medellín y pasan cosas, pasan muchas cosas Y siguen pasando y esperamos ver qué va a pasar Hay población afro en Antioquia confirmada desde antes del siglo XX Que es una población local que estaba dispersa en varias zonas de la área metropolitana Con sus historias muy particulares, hay todo un terreno interesantísimo para descubrir Pero también hay migraciones consecutivas que llegan desde el Pacífico colombiano Es área geográfica que se extiende quizás desde antes de Colombia, de abajo de Tumaco Y se va inclusive hasta Lurabá, es ese Pacífico biodiverso Ese Pacífico migra por muchas razones, muchas de ellas económicas, también la violencia En fin, llegan por muchas razones a Medellín, migraciones posteriores Y hay todo un caldo de cultivo, todo un sustrato que se va desarrollando La música es vibrante, la gente llega con sus tradiciones Esas tradiciones se acomodan a los procesos locales Y en fin, salen un montón de cosas, de músicas bastante interesantes Pero esa punta del iceberg de la que hablábamos Tiene mucho que ver también con un proceso que nos dimos cuenta Quizás las sonoridades del Pacífico nos suenan Nos suenan en el espacio público, en el espectro más popular Desde los años 2000 Pero atención, eso va mucho, mucho más atrás Y hay que agradecerle a colectivos, asociaciones, grupos, músicas Medios de comunicación e incluso el aporte estatal en los últimos años Hacia muchos procesos sociales Y a final de cuentas los festivales que son una escena Una escena donde se visibilizan y circulan las músicas Todo este ecosistema, y nos encanta esa palabra de ecosistema Ha permitido crear naturalmente unos canales donde aparece el Pacífico Dentro del espectro más amplio de las muchas y diversas músicas locales En proceso hay también algunas otras historias de mezclas con otros géneros Todo esto es una historia urbana contemporánea que no es pasado Es música viva y coleando Y que esperamos ver también resultados Los estamos viendo Pero van a ver y estamos a la espera de que va a pasar en ese encuentro En ese, no sé si un choque O en esa natural relación multicultural Entre lo que es las sensibilidades y la cultura antioqueña De ahí Pacífico Montañero Y una sonoridad que llega del Pacífico principalmente Y lo decimos La zona de migración Después de conversar por aquí y por allá De Antioquia es básicamente En lo que llamamos el norte del Pacífico Lo que es la zona de El Chocó De ahí llega buena parte de lo que es la migración Algo también de la Urabá Bastante en realidad del Urabá Porque hay también Urabá chocuano Y nuestro Urabá que también tiene una incidencia fuerte Histórica de poblaciones afro Inclusive una curva que es Chocó, Urabá, Antioquia Y bueno, algo nos llega al Pacífico Sur No es tan contundente No es la migración mayoritaria Pero también tenemos Y ustedes saben que en la zona del Pacífico Hay una diversidad musical muy interesante Que va desde músicas rurales Hasta también las músicas urbanas Todo eso en buena medida ha llegado acá O sea, en buenas dosis Tenemos un poquito de representación de todo ello Aquí tenemos marimbas locales también ya Hay una escena que es la escena de la Chirimía Más o menos bien desarrollada En fin, todos esos son procesos afro Que llegan a Medellín Pero la cosa no se queda ahí Y la tradición y el folclor Son una cosa, está muy bien Pero las músicas siguen su agitado curso Y los sonidos evolucionan Esta experiencia musical afro Es ante todo y sobre todo urbana Si en Medellín En un espacio, en un tejido social Obviamente con unas condiciones económicas Particulares ligadas al desplazamiento A la migración, en fin Todo lo que queramos Pero ahí sucede en este terreno urbano Hace que haya una diferencia grande Con los sonidos folclóricos Con los sonidos tradicionales Y con el espectro rural de las músicas Del Pacífico En fin, la música llega acá Y empieza a cambiar Y eso se le añade Nuestros ingredientes locales Ciertamente Y también tiene algo que ver Muy interesante El Hip Hop Encontramos lo que podríamos llamar Algo así como la Hip Hop Connection Una relación antigua Anterior al desarrollo tan fuerte De las culturas musicales afro Que tenemos en los 2000 Donde poblaciones afro locales Que podríamos mal llamar quizás Afropaisas Esas que están integradas De pronto Desde generaciones atrás Nacidas, crecidas Estudiadas en Medellín Esas generaciones Se interesan en una música Que también es afro Afro De Norteamérica Que también está enraizada En una propuesta social En una visión En una resistencia cultural Y donde temas como racismo Y desigualdad social Son muy fuertes El rap tiene eso A eso se le suma La visión social nuestra De los problemas específicos De los años 90 Ciertamente también ligados A la violencia Que es uno de nuestros grandes Una sombra Que nos ha cobijado Durante muchos años Y en el rap Se encuentra Una escena interesante Donde había mucha presencia De escena afro No exclusiva Porque es difícil Encontrar quizás El proyecto Hip Hop Básica Exclusivamente afro Pero lo interesante Es que era la mezcla Entre distintos actores Y los distintos habitantes De una ciudad como Medellín Experiencia ante todo Urbana Donde se operan procesos Como la hibridación El mestizaje La transculturación La asimilación En fin La paleta Y el abanico Son enormes Y intervienen temas Como la sociología La antropología En fin Es un tema riquísimo Interesantísimo Y complejo El caso es que la experiencia Es sobre y ante todo Urbana Una experiencia en Medellín Lo que marca una diferencia También quizás Entre las poblaciones locales Ese término No sé Me pareció interesante Afroantioqueño Afropaisa Nos parece más 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 fluido El paisa Dentro del afro También genera Una situación particular Y es que No se sabe Ese mestizaje Que va ahí Ese mestizaje Que va ahí Entonces el mestizaje Cuando algo de esa música Mestizas Quizás Es bueno al menos pensar Cómo se relacionan Las distintas Las distintas músicas En la ecuación Lo decimos Lo citamos Y les queda De punto para pensar El caso es que La relación es ante todo Urbana Y hay dos poblaciones Está la población Migrante más reciente Que llega Que de alguna manera Tiene una tradición Más cercana Trae sus ritmos Tradicionales Su folclor Pero está la otra población Que es la población Instalada aquí Que de alguna manera En ese proceso Social Que sucede En estas grandes urbes De asimilación cultural De pronto ha perdido Una conexión Con esa raíz Que trae El migrante Más reciente Entonces ahí El afro cambia Porque ya no son No es tan Homogéneo Es un tema distinto De experiencias diversas En fin De todas maneras Las músicas Sirven desde una perspectiva De resistencia cultural Como una herramienta Para posicionarse Encontrarse Y definirse Esta nota Se queda corta Cortísima La verdad Nos hubiera gustado Explorar más Con más tiempo Y pensamos En la posibilidad De hacer algo Más extendido El caso es que Exploramos brevemente Descubrimos De pronto El agua tibia No sé Es a veces chévere También hacerlo Pero la idea Es decir Insistimos En que la cultura afro Es una cultura En este caso Local Es parte De todo el entramado Que tenemos De culturas musicales Es personalísima Urbana Y se refiere A la ciudad De Medellín En el caso Que hablamos Porque recordemos Que hay varias ciudades Cali Tiene una historia Muy particular De incidencia Del sur del pacífico Incluso del chocó Una población Mucho más amplia Con unas estructuras Distintas Está el festival Petron En fin Dinámicas distintas Que dan músicas Diferentes Bogotá Otra experiencia Completamente distinta Entonces cada ciudad Tiene su especificidad Me gustaría saber Que está proponiendo Específicamente La experiencia local Consideramos que Hay que dar Unos cuantos pasitos Y que la música Que se produce En Medellín Está evolucionando La música Es una constante Evolución Una hibridación Constante Siempre va cambiando Es un sancocho Que se le van agregando Ingredientes Tras ingredientes Tras ingredientes Y es muy difícil Volver al sabor original El sabor cambia Y esperemos que nos siga gustando Todo funciona Dentro de una dinámica Y dentro de una lógica Y dentro de una armonía Que a veces no entendemos Muy bien en qué clave está Pero allí está El caso es que Mandinga Sea Se nos ha acabado Este corto viaje Cortísimo Superficial Ciertamente Y ligero Por esta experiencia Afro Pacífica Afro Antioqueña Pacífico Montañero La experiencia urbana De las sensibilidades Del pacífico En esta tierra En el caso Medellín Esperamos que les haya Generado curiosidad Busquen Vean los créditos Les van a dar informaciones De todo lo que mostramos Las bandas Los proyectos En fin Todo un universo Por descubrir Si aún No se había enterado Les van a dar informaciones Les van a dar informaciones Gracias.